Vigilantes, entendemos la corona del aviento, en los siglos ofreceremos cuatro etapas de un encuentro. No se evoca ya el primero, el Antiguo Testamento, los profetas sobre el verbo, lo anunciaron desde el éxito. Vigilantes, entendemos la corona del aviento, en los siglos ofreceremos cuatro etapas de un encuentro. No se evoca ya el primero. No se evoca ya el primero. No se evoca ya el primero.